En los cuentos siempre hay un final, feliz Pero luego en la vida real, hay un matiz Se juntan nudos y desenlaces Hay gente con quien no haces las paces No siempre tienes lo que mereces Se supone que se creces Y ahora no me siento personaje principal Quiero ser antagonista Voy a hacerle caso a mi incerto animal Joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal No quiero pararme a preguntarme nada Estímulos externos son los que me dan El placer de amarme, sentirme deseada Voy a ser mi cuerpo hasta que sangre mi mente Voy a suponer, no siempre puedo ser fuerte Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la protagonista Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Quiero ser antagonista Joder al protagonista En feliz de acción especialista Voy a ser portada de una revista Para que no te olvides que mi cara exista Antes era buena, ahora soy lista Y ser lista nunca ha sido sinónimo de buena Y he dejado ello, le has acabado la pena Ahora viene la fase de rabia Mala combinación con ser sabia Porque ahora no me siento personaje principal Quiero ser antagonista Voy a hacerle caso a mi incerto animal Joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal No quiero pararme a preguntarme nada Estímulos externos son los que me dan El placer de amarme, sentirme deseada Voy a ser mi cuerpo hasta que sangre mi mente Voy a suponer no siempre puedo ser fuerte Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la protagonista Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la protagonista De la protagonista